La mejor programación en M. Calocalla, la televisión de aquí. La mejor programación en M. Calocalla, la televisión de aquí. Porque el 15 de octubre se va a celebrar aquí en Ontiñén el día de las jornadas abiertas en los comercios. Y entonces por la noche si usted desea que le regalen Ramón el libro Confieso, pues facilísimo. Tendrá que ir a un comercio en concreto de aquí de nuestra ciudad y allí estará Ramón. Ramón, ¿cómo surge esta idea? Pues la idea es porque el año pasado concretamente ya empezaron con esto del comercio abierto. Dio bastante buen resultado por lo que me contaron. La verdad es que yo no estaba en el pueblo y no pude ir. Y bueno, surgió la idea de colaborar de alguna manera en esta propuesta. Y se me ocurrió que ahora que sale Confieso en edición italiana, dentro de poco, se me ocurrió la posibilidad de regalar 200 ejemplares de la edición en español pues a la gente que no lo tuviera en Ontiñén. Entonces la idea es esa. La idea es que sean completo regalo, que además vayan dedicados por el autor y se regalarán a partir de las 9 de la noche, que creo que es cuando empieza lo que es la jornada especial. Así es. Este año será un comercio. Me imagino que al año que viene se está pensando también en repetir la experiencia. Efectivamente. Es una, digamos, una prueba inicial. Yo creo que saldrá bien. Y si sale bien, pues la idea es de eso. La idea es ir variando de comercio y que, bueno, que de una forma u otra la gente tenga más acceso a algunas de mis obras. Muy bien. Sí, me gustaría... Bueno, pues vamos a hablar de la novela. La novela, confieso, la tenemos aquí. ¿Es una de las primeras novelas de Ramón Cerda? Es de las primeras. Concretamente está escrita creo que es del año 2000 y ha tenido varias ediciones, aunque primero eran unas ediciones muy pequeñitas, y se hizo, la edición principal se hizo en agosto del 2009, concretamente para la revista Tiempo. Y se hizo una edición especial de 70.000 ejemplares. Estos ejemplares que vamos a regalar ahora precisamente son de esa edición, de los cuales se vendieron 67.000 en la revista. Ahora tenemos ya la tercera edición. Esa tercera es la que salió para Tiempo. Entonces había dos iniciales muy pequeñas y esa es la tercera que de los 70.000 se vendieron 67.000 en la revista Tiempo y los otros 3.000 los tengo yo a la venta en la tienda virtual, de los cuales 200 son los que se van a regalar ahora. Ramón, adelántanos algo de confieso. Confieso... Hasta donde puedas leer. Sí, bueno, vamos a decir muy poquito. Concretamente es un thriller, está catalogada también como novela negra y, bueno, trata un poco de un novelista precisamente que decide publicar su autobiografía. Un tanto polémica porque cuenta cosas muy privadas y la trama va toda paralela con esa autobiografía del novelista y a su vez, pues bueno, hay un crimen pasional y un final un tanto sorprendente. Bueno, ya no digo más. Bueno, ¿y en italiano? En italiano. ¿Cómo surge también la idea? Pues surgió concretamente, precisamente también junto con lo de Tiempo, o sea, cuando se vendieron los 67.000 ejemplares de Tiempo fue directamente la editorial La Fenice, de Roma, que se puso en contacto directamente conmigo interesada en publicar la novela. Entonces me pidió la novela, se la envié y al cabo de un par de meses me contestaron diciendo que sí que se aprobaba la edición. Lógicamente hay que traducirla, hay que adaptarla y lleva un proceso que ha llevado casi dos años, porque eso fue en agosto del 2009, no casi dos años, algo más de dos años. Y en teoría se va a publicar a final de este año. Ramón, la portada es diferente. La portada es diferente porque los criterios son de editorial, que bueno, la diseñan ellos a gusto un poco del público italiano, que también se supone que es un tanto distinto a nosotros, y bueno, pues la propuesta ahí sí que no tengo yo nada que ver con la portada. Muy bien. ¿Qué estás escribiendo en estos momentos, Ramón? Ahora estoy escribiendo una novela cuyo título provisional es El síndrome del delfín. Y la empecé a escribir el 1 de septiembre y tengo previsto terminarla pues antes de final de año. A mí sí me gustaría para la gente que a lo mejor no conoce a Ramón Cerda, que es la primera vez que lo ve aquí en nuestro programa, que nos cuente un poco cómo empieza a escribir, a meterse en ese mundo de la novela negra. El tema de novela siempre me ha gustado leerla, ¿no? O sea, yo he sido un lector de novela pues desde muy jovencito y he leído muchísimo. Entonces, pues bueno, quizás por imitación, por necesidad, por, no sé, algo que va surgiendo, se me ocurrió la idea de escribir yo unos relatos cortos y una novela. Estoy hablando de cuando tenía 18 años, ya hace un porrón de tiempo. Escribí esa novela que es la que está todavía sin editar. No tengo intención de editarla porque en principio pues tampoco creo que tenga la calidad literaria suficiente. Y lo dejé un poco aparcado. Fue una experiencia juvenil y ahí se quedó la cosa. Y luego ya fue a partir del 2000 cuando decidí volver a empezar a escribir el tema de novela, después de haber escrito algunos ensayos y algunas otras obras para más profesionales, digamos, no nada que ver con el tema de ficción. Y en el año 2000 fue cuando decidí ya volver a empezar con ello. Y escribí tres novelas en esa época, muy cerca en el tiempo una de otra. Una de ellas es Confieso. La otra es Aldea, que bueno, Aldea se hizo, salió hace poco en el periodismo también, concretamente, o sea que también la tendrá mucha gente de por aquí, con Tiñer. Y en esa misma época se escribió también, escribí Recuerdos, que es la única novela erótica que tengo, que también se editó en tiempo en el año 2010. Después de esas tres empecé con la trilogía, que es La habitación de las mariposas, El fantasma de los sueños y El encantador de abejas. Esas tres ya están editadas. La última que se editó es El encantador de abejas, o sea que la trilogía está completamente cerrada. Y ahora en octubre, o sea, ya, vamos, no creo que, igual tarda un par de semanas, tres semanas máximo, debería de salir publicada ya El príncipe de las moscas. Que esa va de posesión diabólica y un poco, digamos, media novela está en la Edad Media y la otra media novela en la época actual. Y esa es la que sale ahora en octubre o quizás en noviembre, no tengo fecha. Ramón, novela negra principalmente. Novela negra y thriller. Exacto, y thriller. Una novela erótica, nos ha dicho. ¿Qué otro estilo le gustaría también escribir? Escribir voy en esa línea. O sea, no tengo, quizás a lo mejor ciencia ficción me pica un poco la curiosidad de experimentar algo, pero la verdad es que no me lo he propuesto. O sea, me siento más cómodo con el thriller en todos sus aspectos, ¿no? Un poco, pues bueno, más a novela negra o menos novela negra, pero en ese ambiente. ¿Y con qué escritores se siente más cómodo Ramón no leyendo? Leyendo, mi preferido de siempre, de toda la vida, es Stephen King. Aparte de que siempre que he leído algo de él, pues parece que me apetezca más escribir y me siento muy cómodo. Aunque hay muchos libros de él que no me gustan en absoluto, pero incluso hasta los que no me gustan, pues en cierto modo me inspiran o me incitan a escribir. Muy bien. Y Ramón, los amigos de la familia no le dicen, Ramón, cambia un poco de estilo, siempre así como thriller. Bueno, la verdad es que no se mete mucho conmigo en ese aspecto y bueno, desde luego hay quien le gusta y hay quien no le gusta, pero yo creo que eso ya no es cosa mía. Muy bien. Bueno, pues ya saben que el 15 de octubre, a partir de las 9 de la noche, creo que hasta la 1 de la noche. Sí, de las 9 a la... Bueno, no lo sé. Aproximadamente hasta la 1, creo, estará Ramón Cerda en un establecimiento de aquí, Don Tiñén, firmando, bueno, pues 200 ejemplares para las primeras 200 personas que vayan. Un ejemplar gratuito, ¿eh? O sea que... Y Ramón, en la tienda virtual, el que esté interesado en adquirir alguna de sus novelas... Sí, en la tienda virtual es latiendaderamon.com, ahí se pueden adquirir todas mis novelas publicadas, incluso tengo algunas en e-book, o sea, la posibilidad de que sea en papel o en e-book. Sí. Está todo disponible, hay algunas ofertas de packs conjuntos, o sea que, por ejemplo, para la trilogía, si se compran las tres juntas hay un precio especial y hay algunas otras ofertas también ahí. Muy bien. O sea, que se pueden recibir, además, sin gastos de envío, ¿eh? Se las envió, sin gastos de envío, dedicadas y a precio de librería, lo que es el libro. Pues, Ramón, ha sido un placer cenarle aquí en el programa. Si desea añadir alguna cosa más y a ver a terminar. En principio, hoy, nada más. En breve espero poder presentar ya la próxima novela y ya os llamaré cuando lo tenga. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros. ¡Gracias! 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 Gracias.